Es actriz, productora, escritora y cantante. Es una de las mujeres más lindas y fue un símbolo sexual para muchas generaciones de argentinos. Hoy invierte con nosotros, Katy Aleman. Hola Katy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy muy contento de estés acá. Muchas gracias. Y lo linda que sos personalmente, ¿sabías? Obviamente que sos muy hermosa, pero lo sabía personalmente. Muchas gracias. Nunca tuve la charta. Cuántos piropos. ¿Empecé bien? Sí. ¿Sí? Bueno, te cuento que es todo esto. Yo sé que para el dinero, no sé si te gustará mucho o poco, ya me lo irás contando, hubiese la idea de la entrevista, así que no me lo podés quemar de entrada. La idea es que este dinero vaya pasando de este lado, te lo vas a tener que ganar, como te lo ganaste siempre la guita. Algunas preguntas las pago más, otras las pago menos. Si veo que te quedás cortita, hasta te puedo sacar plata. Esperemos no llegar a eso. Esa es la parte que más me molesta, es la que me pongo muy mal. Yo creo que me voy a ir pobre de acá. ¿En serio? Tengo esa intusión, vos sabés que sí. No, yo creo que no. No, no tengo duda de que estás ahí con mucha plata, pero ¿sabes por qué quiero que tengas plata? Yo te voy a ayudar también. ¿Me vas a ayudar a que yo te vaya con mucha plata? No, que tengas mucha plata porque después vas a tener que invertir el dinero en opciones que nosotros elegimos y opciones también que vos puedas decir, mirá, en caso de si tuviera tanto dinero, me gustaría hacer tal cosa. ¿Te parece? Me parece bárbaro. La pregunta está muy sencilla. Vamos a arrancar. Quiero que me cuentes cuál fue tu primer trabajo, digamos, cómo te ganaste el primer sueldo, qué tuviste que hacer. Uy, cómo me matás con estas cosas, yo ni me acuerdo. ¿Qué será lo primero que hice yo? Creo que vendí helados. ¿En serio? Sí. ¿Pero cuándo, digamos, a qué edad? Yo tenía 19 años, me parece, en la Bretaña, en Francia. Ah, bueno. Y iba en un verano, vendía helado. Un día duré, ¿eh? Ah, bueno, te gustó mucho el trabajo. Pero bueno. Te lo ponías en la mano, no lo grabas. No, yo iba con mi cajón, mi cosa, iba desde Fraze Vanille Chocolat, iba toda vestidita. Y nadie me compraba a mí, porque yo era extranjera. Le compraban a... Ay, si no estaba en el acento. Claro, le compraban a los franceses, no a mí. Te miraban con cara así de... Y yo era divina, imagínate. Sí, sí, una diosa. Y andaba toda emperifollada, aparte por la playa. Yo decía, no, esto no es para mí, yo me voy a quedar en la playa a tomar sol, que es lo que me corresponde, no andar vendiendo helados. ¿Pero cómo llegaste a eso? Los viajes por la vida, yo viajé mucho, de chica viajaba mucho. Entonces había que ganarse algún mango mientras tanto. ¿Qué si para mantenerse unos días más? Sí. Y eso, lo de los helados, tuviste que hacer algún otro tipo de trabajo, eso duraste un día. Sí, un día, no, después, bueno, después aterrizamos en la embajada diciendo que nos habían robado todo, nos dieron plata. Que después, por supuesto, tuvimos que devolver, pero bueno, por lo menos pudimos seguir viajando un rato. Ah, y te prestaron guita en ese momento. Ahora vas y te dicen, no, bueno, ¿qué dicen a vivir? Claro, no, bueno, pero yo tengo doble nacionalidad, viste, que yo soy suiza. O sea, no iba con el pasaporte argentino apenas atrás. Con ese tenías que poner vos plata. No, claro, iba con el suizo. Y te prestaron guita, ¿cómo la devolvías? No, iba y devolvía, sí. ¿La devolviste en serio? Sí, 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 no, eso te es una cuestión de... No hace falta chequearla, no llamamos a la embajada de nada, ¿no? No, seguro, no, no, no. Ni me acuerdo que sí, sí. Vengo los intereses, por ahí ahora debes hacer una fortuna. Una fortuna, no, 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 olvidate esas cosas. Aparte era poco dinero, tampoco era mucho dinero. ¿Te acordás de cuánto? No, la verdad que no. Mentime, dale. Ay, si yo me pudiera acordar, ¿pero cuánto podrías hacer? ¿Ponerle unos 500 francos? 500 francos. Vaya, ¿sabes cuánto tenemos que ir a convertir? No, más o menos 500 euros, es más o menos. Está bien. Más o menos, porque sería no hay 500 euros. ¿Me vas a dar 500 euros? Tengo euros, ¿querés euros? Tenía pesos, dólares, nada te viene bien, te voy a dar pesos, dólares. ¿Ya querías euros? 100 euros, euros. No, voy a empezar, te dije con 30 mil pesos, acá somos muy rigurosos con las reglas. Tejemos detrás pesos con pesos. ¿Querés euros o te lo vas a tener que ganar? Bueno, yo estaba hablando de euros, digo. Bueno, yo no sabía. ¿Aceptás pesos? Bueno. ¿Cuántos euros serán estos? ¿Qué? No, o sea, como la cuenta. 30 mil pesos, ¿eh? Me encantó. Sí, pero, mirá que genial. Así como empezaste. Qué bueno. Empezaste, digamos, vendiendo helado, me gustó. ¿Te gustó? No lo había escuchado nunca eso. ¿No lo habías contado ya? Creo que no. No me digas que tengo euros. Tengo. Bien. Tengo euros. Mirá. Mirá, mirá que no te voy a poner. Bueno, esto lo voy a tener acá. Si te portás bien, por ahí pagamos con euros. Capaz que me das euros. Mirá vos, por el momento tengo acá. ¿Cuánto vamos a cambiarlo a dólar esto? Calculemos ahora. ¿Querés cambiar con dólares? ¿No te gustan los pesos? ¿Cuándo le vamos a sacar los ceritos, como siempre? ¿Vos qué decir? ¿Le sacamos los ceritos o no le sacamos los ceritos? ¿Viene pronto la onda de cambiarle, de sacarle los ceros? Porque, digamos, ya esto... Y los de 100 cada vez duran menos, pero todavía resistimos. Pero hemos no llegado a eso. Bueno, sí. Mirá que tuvimos época de la Argentina durísima. Es, es, es. Esperemos que no. Mirá, te voy a preguntar otras cositas. A ver. Te quiero invitar a un lado. ¿A dónde? Nos vamos de shopping. ¿Ah? ¿Te parece? Es una tortura para mí eso. O para mí va a ser. No, para mí. ¿Por qué? No me gusta comprar. ¿En serio? ¿Viste? Pero a ver, ¿no te gusta ir al shopping? Yo no puedo creer esto. Te maté. No, no, pero... No, no, no. Para mí, te juro, es un estrés. A veces voy porque tengo que comprar alguna cosa, pero es un estrés profundo. No me gusta nada ir al shopping. ¿Pero no tú estás a ir acá? Por ejemplo, si viajás tampoco. Tampoco. Que si odias el tema de los lugares con mucha gente, todo eso. Odio el tema, sí. Y cuando tenés que comprar algo, que decir, vas, o te manejás ahora con internet. Sí, me manejo bastante y además no compro nada. ¿Soy una solera? Soy anticonsumo. ¿En serio? ¿Lo puedo creer eso? Sí. Anticonsumo. Está bien. Y, por ejemplo, en la manera ya, vamos a ver el caso, tuviste que ir al shopping. Tuve que ir, con todo el dolor de mi alma. Claro, te llevamos obligada. Yo, digamos, colaboré, yo fui, por ejemplo, con 30 mil pesos. Sí. Pagamos en efectivo, pagamos con tarjeta de crédito. ¿Cuál es la forma que más te...? No, si voy a... Mirá las cuotas, mirá promocionas. Si te gusta algo, lo compras y listo. No, sí, miro todo. Y si voy, voy porque tengo que comprar algo específico que lo voy a encontrar ahí. Y, generalmente, son cosas caras, entonces, pago en cuotas y con tarjeta. Así es. Con la promoción que tengo del día donde me hacen el descuento. ¿Que si estudias todo eso previamente? Obvio. ¿Para qué tengo la tarjeta así no? Claro. Bueno, pero hay mucha gente que, viste, tiene 10 tarjetas y paga con la que se le ocurrió y no averigua. No. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿te gusta cuidar el dinero? ¿Lo cuidas? Sí. Ya que cuesta ganarlo, hay que hacerlo ganar. Bueno, viste, ganaste 30 mil pesos más. Todavía los euros están descansando ahí, pero ya van a llegar. ¿Te parece bien? Bueno, sí, dale, dale, dale. Vamos acumulando, vamos acumulando. Bueno, me contaste ya... Que yo te digo que para gastarlo, ahí sí soy mandada a hacer, ¿eh? ¿Que lo gastás fácil? Sí, lo gasto muy fácil. Bien, ¿qué le gastas el dinero? En cosas que quiero hacer. ¿Por ejemplo? No, qué sé yo, una película, una obra de teatro o una gestión de algo que quiero hacer. Por ejemplo, ahora, yo si hubiera tenido dinero, hubiera hecho algo que no puedo hacer porque no tengo dinero. Hubieses venido una semana antes. Viste. ¿Y se puede saber qué tenías pensado hacer? Tenía pensado hacer, que lo pasé para el año que viene, porque lo voy a seguir. Digamos, soy una persona que cuando se pone algo en la cabeza lo hace, pero se me ocurrió un poco tarde. Pero lo que voy a hacer, en el 2015, si todo me ayuda y si sigo viva, es Yemanjá Esperanzada. Porque yo no sé si vos recordás que yo en 2011 hice una video performance, parte de la campaña de Reciclarte por el Medio Ambiente, que estoy llevando a cabo hace un tiempo, que se llamaba Yemanjá Empetrolada. Un poco para llamar la atención sobre nuestros hábitos de consumo y descarte y de todas las cosas horribles que tiramos en el mar. Este año yo quería hacer Yemanjá Esperanzada, porque yo no sé si vos estás al tanto, de que los océanos se están muriendo. Estamos en un grave problema ambiental del cual, realmente... Sí, que hay muchas aguas contaminadas también. Sí, y Fukushima, y todo el plástico vertido y todos los efluentes sin tratar. Y la pesca indiscriminada, que no permite el desove de las especies y que además extinguen especies en función de otras. Por ejemplo, el 25% de la pesca se destina a alimentos para peces en una pecera. No, digamos. Pero ¿cuánto dinero estamos hablando de eso? ¿De para hacer eso? Claro, y me suena todo a que se necesita mucha plata. No, 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 no era tanto. Sí se necesitaba un poco de plata. ¿Te puedo ayudar con algo? Sí. ¿Querés que te diga cuánto? Decime. 25 mil dólares. Esos 25 mil dólares no es nada para nosotros acá. ¿Viste que no es nada? Esta es una producción que tiene... No es mucho. Te digo yo... Para hacer toda una cuestión así no es nada. Y la verdad que no, para salvar al planeta, salvar a las especies. No, y para hacer todo el operativo del evento. ¿25 mil dólares? Mira, te doy 30. Bueno, dale, dame 30. Qué bueno, ¿eh? Viste, no te lo esperabas. Pero eso, entonces yo los voy a usar para hacerlo. Sí, obvio. Ya están invertidos. Listo. Así que los ponemos acá aparte. Tenerlos ahí aparte. Los ponemos acá porque estos ya están invertidos. Bueno, andamos un poquito de tema estético. Siempre fuiste una mujer y te cuidaste mucho con el tema del estético. Te le diste mucha importancia. Y si me decís que no, lo tengo escrito. No me podés decir que no. ¿Qué tenés escrito? Algo tuyo. Ay, a ver. Qué gracioso. ¿Qué encontraste? Ah, 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 ah. ¿Qué? No. Año 80. Esta etapa se puede... Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con lo estético? Y acá decís algo acá que te cuidás mucho, que te gusta mucho cuidarte. No voy a mostrar las fotos acá. Digo, eso no lo habrán inventado. Viste que se le ponen cualquier cosa. No sé, ya vamos a hablar de esto. Que te voy a contar una anécdota que tuve con esto. Te lo puedo contar después, pero me tenés que pagar. No. Es muy buena la anécdota. No tengo curiosidad. Me vas a tener que picar más para que yo te pague por una anécdota. Te va a encantar, te va a gustar mucho. Lo voy a separar, yo voy a contar algo de eso más adelante. Pero el tema, ¿te gusta? ¿Invertís mucho el estético actualmente? No, realmente lo que... A mí lo que más me importa siempre es la salud. En la salud sí invierto bastante, porque como bien, trato de comer comida... Viste que estamos como con un serio problema con la comida también, porque la comida está bastante complicada, ¿no? Sí. Se aceleran los procesos. Está procesada, le agregan cosas, no sabes ni lo que comes, no hay en las etiquetas, no dice qué es lo que le ponen, entonces terminás comiendo cualquier cosa, la gente se enferma, engorda, le pasa de todo con las comidas, ¿no? Con todo lo que hay últimamente. Entonces yo me preocupo bastante por fijarme qué es lo que como. Entonces vos comés muy, pero muy sano. Como bastante sano. No soy una purista obsesiva, no, pero sí me preocupo de comer bien, de comer bien y de tomar mucha agua con limón, cosa que les digo que es un buen dato, porque esto es alcalino. Me parece que estás pidiendo, estás pidiendo, te cerramos un poquitito más. Sí. Bien. Un poquito más de agua. Ahora, perfecto. Te alcaliniza, viste, el tema del equilibrio del pH y todo eso. Bueno, hay muchos secretos y cosas que uno puede hacer para mantenerse bien y sano y fuerte y saludable y con la mente ágil, el cuerpo ágil. Yo bailo, me gusta mucho bailar. ¿Qué bailás? Bailo, tengo mis rutinas, por ejemplo hago una cosa... ¿Vaya bailás en tu casa sola? Sí, sí, bailo en mi casa sola. ¿Tenés una pista y bailás sola? No, pongo música que me guste y tengo mis rutinas y es más, este año por ejemplo empecé, este año pasado, ahora el 14, bueno son muy pocos de... pero empecé con un proyecto nuevo que está buenísimo, es un taller que estoy haciendo que se llama El Baile de Ideas. El Baile de Ideas es un taller de un día en donde la gente tiene ideas bailando. Entonces los llevo yo por su propia imaginación a través de entrar en la dimensión del cuerpo, de lo que es el cuerpo, a través del trabajo corporal, primero de realmente sudar la gota gorda, de entrar en la dimensión física y después empezar a bailar y bailar y bailar y en las ideas empiezas a tener ideas y ahí las vas anotando y después las representas. Yo les doy herramientas, digamos, con el teatro que es el oficio que yo tengo y que mejor me sale y la gente se empieza a disfrazar y empiezan a encontrar el personaje, además de muchos ejercicios que le voy dando porque no es para actores, es solamente... Sí, para cualquier persona, está bueno. Puede ser para cualquiera, es como vincularse con el trabajo creativo, entrar como con la cosa creativa de uno, ¿no? Tener ideas. Bueno, me encanta, ¿te puedo pagar? Págame, mucho por eso, sí, eso merece mucho dinero. Pero me gusta el tema de... a mí me encanta el baile, vos sabés que yo... bueno, ya me conocés, me habrás visto que yo hago baile erótico, me viste... No, nunca te vi. Ah, ¿no? ¿No te contaron dos por acá? No, no sé nada. No, tira. ¿Qué va a bailar? Apenas... yo bailo ritmos aburridos, a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Y por ejemplo, soy tanquero, me gusta el tango. Ay, qué lindo, a mí me encanta. Pero me gusta también la salsa. También me gusta bailar salsa. ¿Bailamos acá? ¿Querés bailar salsa? ¿Podemos bailar acá? Sí. ¿Cerramos bailando después? Pero ponemos un poco de música y bailamos. Sí, por supuesto. Además, te traemos la orquesta directamente. Vamos a cualquier lado. ¿30 mil pesos te parece bien? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por lo que venís contando? ¿Te parece poco? ¿Por lo que venís contando? Pero tenemos tiempo. Pero siempre ven a 30 mil y 30 mil. O sea, ya tiene que empezar... ¿Te pagué 30 mil dólares? Sí, pero ya tiene que empezar a cotizar un poco más, viste. A medida que pasa, se va... ¿Viste? Va empezando a... Está bueno eso ya, tan exigente. Vamos a ver. Vamos a ver la próxima. Yo dije 30 mil, pago 30 mil. Bueno. Está bien. Ahí está. Listo. Estética, ¿querés revolverlo vos? La estética, la estética... La salud. Revolví a ser la productora. La estética para la salud. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos 30 mil dólares. Nos metemos ya en tu carrera. ¿Qué decía? ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste y cómo llegaste a tu profesión? Porque después hiciste de todo. Actuación, también estudiaste canto. Te hiciste de todo. Bueno, porque yo creo que el arte en realidad es interdisciplinario. Para mí, ser actriz es parte de una expresión. Para actuar necesito saber de música, necesito saber de pintura, necesito saber... El teatro en realidad justamente lo que tiene de bueno es que lo resume. Resume todas las disciplinas. Sí. ¿No? Eso es lo lindo que tiene. La escultura, el espacio, el color, los matices, ¿no? El ritmo, la coreografía, el gesto, el texto, la literatura, ¿no? Lo lindo que tiene el teatro es eso. Por eso amo el teatro, porque combina todas las artes. Entonces te tenés que formar en todas las artes también. ¿Te puedo pagar por eso o por tu formación? Sí. Me voy a quedar corto, 30 mil dólares. No, otra vez. Ah, dólares, bueno, dale. Te voy a dar 40, te voy a dar 40. Viste, yo voy hablando de 40. Bueno, contame, ahora sí, tu trabajo profesional, ¿cuál fue el que más disfrutaste de toda tu carrera? Y ¿cuál fue el que dijiste por X motivo? Porque no funcionó. Y diga, mira, me arrepentí de haberlo hecho, no lo hubiese agarrado. Y a veces pasa eso. O que no lo disfrutaste tanto por diferentes motivos. Este te lo voy a pagar bien, ¿eh? Andá pensando. Siempre es más fácil. El que más disfrutaste siempre es el más fácil. El que más disfruté. Es que disfruté muchos trabajos. Bueno, que uno diga, mira, este me marcó por diferentes motivos. La verdad, me gustó mucho hacerlo. Yo siempre, la verdad que lo que más me divierte es cuando yo puedo meter mi parte creativa. No solamente ser intérprete, ¿no? Entonces, debo decir quizás que un trabajo que a mí me divertí muchísimo haciéndolo y me dio mucho gusto fue una novela de televisión que se llamaba La Viuda Blanca. Y yo en La Viuda Blanca hacía un personaje que se llamaba Puma. Y Puma era una cabaretera. Entonces, yo tenía que cantar canciones. Y... ¿Te acuerdas alguna que cantaste? Sí. A ver. La de Puma. Bueno, dale. Pero no me la acuerdo mucho, no me la acuerdo mucho. No importa. Un poquito me la acuerdo. Si te acuerdas un poquito, yo te voy a pagar un poquitito más, ¿ves? Para que te acuerdes, para entusiasmo. Un poquito me acuerdo. Yo soy Puma. De fácil caminar, rapaz y pérfida. Yo soy Puma. Me encantó, ¿eh? Mira, me encantó la de Puma. La de Puma está buena, ¿no? Es muy linda, ¿eh? Sí. Es muy sexy, ¿ves? Entonces, claro. Tenía miedo que en un momento se te escape y me rajunías un poco. Claro, ¿viste? Tenía miedo. Y esa era divertida porque yo, claro, como era una novela, iba todos los días, todos los mediodías, la gente no la iba a estar cantando todos los mediodías Puma. ¿Me entendés? Entonces, me tenía que inventar todos los días temas nuevos. Yo iba, a la mañana me despertaba, sacaba de mi armario ropa y llegaba con el taxi y ya me empezaba a sonar la canción, llegaba y tenía un pianista divino que me acompañaba. Me decía, ¿con qué te viniste? Y le digo, así esto. Entonces, yo venía toda vestida y él me sacaba la canción y me acompañaba. Era un jingle nada más, ¿no? Sí, pero igual, flor de laburo, ¿eh? Pero sí, muy divertido. Me divertí muchísimo. Y al final era como que todo el mundo se venía a ver a ver qué había hecho. Claro, lo nuevo, lo nuevo de ese día. Bueno, 50.000 dólares, mirá. ¿Viste? Esto me lo merezco. Esto me lo merezco. Muy bien. Y ahora, toca, ese fue el que más disfrutaste. Que ahora, el peor. O sea, lo que sea, una obra de teatro porque no funcionó, porque no funciona el equipo que a veces pasa. La peor, el peor, la verdad que el peor trabajo, el que menos me gustó y el peor me la pasé fue cuando volví de Costa Rica. Yo me fui a Costa Rica, ¿viste? Cuatro años. Y escribí también en Costa Rica. Y cuando terminé de escribir en Costa Rica, yo dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? No sabía muy bien si volver, si ir, si venir, si irmos a otro lado. Estábamos medio como inestables de que no sabíamos qué. Y me ofrecieron trabajar acá. Y yo dije, bueno, vuelvo un poco a la Argentina, que hace mucho que no estoy. Y me ofrecieron hacer una novela de vuelta. Y éramos muchos en la novela. Entonces yo dije, bueno, somos muchos, no voy a tener que trabajar tanto. Está bien especulado, voy a tener un papel no tan importante. Claro, ¿viste? Vamos a hacer mucho. Van a hablar otro. Claro, va a estar repartidito. Entonces yo dije, y son todos, ¿viste? Actores bien fuertes, buenos actores. Entonces yo dije, vamos, vamos, vamos a eso. Es un desastre porque aparte, independientemente de que no funcionó el producto, lo peor de todo fue que después de cuatro años, volver a lo mismo, estaban los mismos técnicos, era el mismo estudio. Era todo igual cuatro años después que para mí había sido, imagínate que te vas cuatro años a vivir al trópico. Volvés vosotros. Sí, sí. Y de golpe es como si no hubiera pasado el tiempo y estás de vuelta en el mismo lugar como si no te hubieras ido. Y eso me, yo dije, ¡ah! ¡No! Querías rasgarte de ahí. Y me fui, de hecho, no me quedé. Quedaste poco tiempo. Me quedé poco tiempo. Bueno. Eso fue como una experiencia así, medio... Y después, en esa novela también, me acuerdo cuando me morí, porque el personaje se murió, cuando me morí en esa novela, eso sí recuerdo. Yo, cuando me morí, me vestí de blanco, rojo y negro, que son los colores místicos. Y cuando me estaba muriendo, como personaje, yo pensaba, nunca más quiero reencarnar en un personaje de estos. Menos mal que me estés yendo. Nunca más quiero, nunca más. Y de verdad, de hecho, nunca más. Porque nunca más hice una novela. Me encantó, mirá. Te voy a pagar un mix. 30 mil dólares, 30 mil pesos. ¿Te parece? Sí. Qué generoso que soy, ¿eh? Y todavía yo lo que no puedo creer, que no tengas... ¿Lo ponemos acá? Te saqué mucha plata ya. No, esto no es nada. Esto para empezar, ahora sé lo que tenemos todavía. Ah, bueno. Esto para ir, hay que forzarse más todavía. Yo no puedo creer que no quiera saber lo que me pasó con la revista. Y yo no lo quiera pagar. Yo sé que vos lo querés contar. Obvio, y lo voy a contar, ¿eh? Entonces, ¿para qué te voy a pagar lo que vos querés contar? Lo voy a contar. Pero mirá que puede... Me voy a terminar contando después. No la voy a mover de acá, ¿eh? Te quiero preguntar algo más, mirá. Primero. Quiero que no me cuentes cuál fue el momento de tu carrera que ganaste más dinero. ¿Cuál fue el momento de tu carrera? Mirá, en esta década, en estos años, en este trabajo fue el momento que yo hice más dinero en mi carrera. El momento en el que hice más dinero fue el primer año de Amigos son los Amigos. ¿Esto fue los 90? 90 y dos. Claro, y aparte fue un programa, un éxito total, absoluto. Sí, fue un exitazo. Ese fue el momento más que te marcó. Sí, sí, no. Fue un fuerte, digamos, como laburo. Fue muy divertido, la verdad. Nos reíamos mucho haciéndolo. Ganábamos mucho dinero todos. Era una fiesta. Y claro, era divertido y la verdad que ganamos mucha plata. Y después de ahí, yo hice también las propagandas estas que hice. Y después vino el primer libro que publiqué. Fue de eso. ¿Cuál fue el primer libro? Eróticamente. Ah, bien. Y ahora estás preparando, ya sale el nuevito. ¿Se puede decir? Sí, claro. ¿Se puede adelantar? Sí. ¿A la gente de Historia del Plarenta? Por favor, por favor. ¿Sí? Tira el nombre, tira el chivo. 2050. 2050. Sin cuenta. Bueno, ya sale, está ahí, próximo a salir. Está próximo a salir. Bueno, el mayor de los éxitos. Bueno, yo te voy a contar esto. Dale. Y no te voy a pagar, ni me paga y lo voy a contar. Te voy a contar porque lo voy a... Creo que voy a hacer varias preguntas de esto. ¿Qué es lo que voy a preguntar ahora? Primero, con mucho respeto esto va. Sí. ¿Costó mucho convencerte para hacer esta revista? ¿Para hacer las fotos? No. No. No, para nada. Tenía, digamos, en ese momento... Bueno, vos ya te habías, digamos, tu primer desnudo fue en una... Fue en la tele, ¿no? O en una peli. No, mi primer desnudo fue en La señorita de Tacna. En La señorita, exacto. Ahí. Ahí fue. En realidad no paré de ponerme en bolas en todos los lugares donde había una oportunidad. Bueno, una vez que mostraste dijiste, esto no nos vamos a perder. Ahora, ¿as qué me puedo poner en bolas? Bueno. ¡Pum! Me paré en bolas. Bueno, entonces ahí dijiste, este cuerpito es un negocio. Vamos a sumar. Es el extra que vos tenías. No solo actuó bien, no solo cantó bien. Soy una buena profesional, tengo esto para mostrar, dijiste. Sí, bueno, sí, digamos que empezó al revés la cosa, pero bueno. Bueno, sí, sí. Después dije, ah, también dije. Claro. El día fue al revés. Claro, te empezaron. Bueno, ¿y te acordás esto? Porque fue una revolución esta etapa. Yo me acuerdo, la muestro otra vez. ¿Querés contarme, digamos, lo que cobraste? ¿Para qué en ese momento fue hace muchos años? Ya no era ni peso, creo que eran años 88, australes. Sí, fue una porquería, no cobré nada. ¿En serio? ¿Cobraste poco de dinero? Sí, re poco, re poco. ¿A plata de hoy a qué sería? ¿Equivalente a qué? A plata de hoy sería el equivalente de... ¿Cuánto habría? A ver, ponerle unos 10 mil pesos. Nada. Poco plata, ¿eh? Que si lo hiciste por gusto. ¿Viste, viste, viste? ¿Viste que si lo hiciste por gusto? Lo hice por gusto. No, ¿te gustó? Lo hice por gusto. Aparte las fotos están muy buenas. Son divinas. Que ahora, bueno, mucha gente lo haciendo no la podemos mostrar, se lo están perdiendo. Sí, la hice por gusto, la verdad que la hice por gusto. La hice porque tenía ganas, inclusive, hay dos producciones de Playboy que yo hice. En ese mismo momento hice las dos producciones. Hice... El mismo año. Hice un día esta, que fuimos a la playa, a la harina, que estuvo divino. Y otro, al día siguiente fui al Chateau Fontenac. Y hice, cuando yo me había hecho el vestido, el vestido me lo hice yo, mi diseño. ¿Entendés? Sí. Y yo específicamente lo hice hacer para esa producción. Entonces hicimos las dos fotos. Y como eran muy distintas una producción de otra, sacaron una sola. Y después tuve el problema con esta querida revista, que cinco años después me sacaron la foto de la otra. Aduciendo de que eso era parte de la producción que ya estaba pagada y que, además, era otra producción. Cosa que no era cierto, porque yo eso lo había hecho en el mismo momento que esa. Ahí tuvieron un pequeño problemita conmigo. ¿Hiciste un juicio por ahí? Sí. ¿Te está tan contenta que dice que lo ganaste? Sí. Sí, muy bien. Yo todavía todavía, bueno, todavía no pudo hablar, está en manos de abogado. No, 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 eso ya está. Cosa hecha. Bueno, listo. ¿Te gustaría duplicar este dinero? Yo te voy a pagar primero por la foto de Playboy, te la agradece una generación eterna. 50 mil pesos, pará y te voy a pagar un poco más. Muchas gracias. Y te voy a pagar 30 mil dólares. Muy bien, muy bien. Todo lo que no cobré en ese momento. Bueno. ¿Hoy cuánto sale si lo tenés que hacer hoy? Bueno, hoy convengamos que no estamos en esos, en esos, ya, ha pasado el tiempo, ¿viste? No, no te tirés abajo, no, el público, vamos. Ha pasado el tiempo. Estás barba, estás impecable. Sí, bueno, pero ya no me pongo en bolas en la primera de cambio que se me... Puedo. Estamos un ratito más. Que si le podemos prometer a la gente que después de la tanda podemos intentar algo. Que no es tan rápido, no es de entrada. No, no es, no es, ya no, ya no. Ahora, digamos, viste, imaginate ya. Con muy cuidado acá, no hay ningún problema, ¿eh? Ya me querés convencer, vos tenés aquí una leña, ya te da. Ya dijiste, si a mí me da tanto, yo lo doy tanto. Yo me quedo con el 20%. No, no, imaginate, ya está altura a las horas. Bueno, listo. Bueno, vos vas a duplicar el dinero. ¿Te parece que voy a pedir que me traigan más plata? Dale. ¿Te parece que le voy a pedir a Noe? Noelia. Bien. Bueno, bien, mirá cuánta plata. Muchas gracias. Cuántas bien, eh, buenas noches. Tenemos, mirá, dólares, pesos. Ya me la dio toda. Gracias. Casi, casi que me la da toda ya. Sí, pero te la tenés que ganar. Me la dio a mí, no a vos. Te te cuenta, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, esta es la parte donde a mí me divierte mucho. Al invitado generalmente, ¿no? Eso es lo que más me divierte también. Porque en la parte te digo, bueno, ¿querés duplicar el dinero vos? ¿Ahora tengo que apostar? ¿O qué? No, apostar no, no me gusta. ¿No? Eso, no. Es por ahí que hagas algo que te pueda llegar a incomodar. ¿Por ejemplo? Pero no tanto. Ah, bueno. Ahí hoy te puede llegar a incomodar, ¿qué me querías decir? ¿Qué me lo haces más fácil por ahí? No, no, no. No, viste que yo soy... No, digo, por ahí... No, no, vos tirá, vos tirá. Vos tirá. Bueno, te digo, acá me hiciste un lío. Te voy a tener que duplicar el dinero. No, porque... Entonces es una forma rara de apilar la plata, ¿eh? Te vas cuando al Tetris, no sé. Es para ver que tengo un... Viste que... No, aparece más, ¿no? Me voy hundiéndome detrás. Es como en 3D lo haces. ¿Qué hiciste ahora? Estoy por duplicarte el dinero. ¿Por qué sí? No, estoy midiendo acá. Ah. Te estoy entusiasmando un poquitito. ¿Eso a cambio de...? Y a cambio de qué te puedo pedir. Ah, no, yo no te voy a decir. Tengo tantas cosas en un listado inmenso. Yo no te voy a decir. ¿No? No. ¿Qué estaría dispuesto a hacer por este dinero? Tengo euros también, ¿eh? ¿No se te ocurría nada, me parece? ¿No se te ocurría nada? Sí que se me ocurre. Ah, bueno. Pero quiero ver, esta es la parte más me divierte. Y jugando está... Porque vos estás pensando, ¿con qué? ¿Con qué va a venir? Ya cantar, ya cantaste. Ya canté. Bailar, vamos a bailar después. Por eso ya está. Eso ya está quemado. ¿Entonces? Estoy pensando algo incómodo. Chistes me dijeron que no sos buena contando chistes. No. Bueno, eso es algo que te puedo pedir entonces. Viste, lo que no sos buena es... Ya te sacamos ahí que no sos buena. Cantándose que cantás muy bien. Te lo puedo cantar, pero eso pagar por gusto. Pero no porque es algo que te incomode. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Me querés contar un chiste? Bueno, te lo voy a decir al revés. No tenés mucha opción. Porque si lo contás bien, duplicas. Y si no, te saco plata. Acá nos ponemos malos. Tiene que ser bueno, es mucho el plato también. Bueno, te voy a contar un chiste. Dale. Te voy a contar el chiste del avión perdido. Bueno. ¿Lo tenés? No. Es con acting esto. Esa imagen la vamos a congelar. ¿Vas a ver que va a estar todo el programa de atrás? Vamos a partir la pantalla y va a estar todavía. Impresionante. ¿Te gustó? Pero me encantó. Es más, ¿sabés qué? Mirá. Lluvia de euros. Lluvia de euros. Qué suerte. ¿Ahora qué voy a hacer con toda esa plata? ¿Te pago los pesos con los dólares? ¿Cómo que vas a usar? Pronto vamos a tener que invertir. Por eso. ¿Será cómo vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabés quiénes son los que más saben la economía de la Argentina? ¿Quiénes? Los taxistas. Vamos a ir a la calle a preguntarle a los taxistas para que te ayuden. Que te tiren una línea a ver cómo viene la economía 2014. ¿A dónde están los taxistas? Yo no voy a salir yo. ¿Ahora salimos de la calle? ¿Vamos? Ahora no. Vamos a tener que parar 8 taxistas por 10 mil pesos. Pero yo estoy atascada. No me entiendes. No, no me entiendes. Está todo. Ya lo grabamos. Ya me imaginaba yo en realidad. Toma, toma, toma. Los taxistas contentos. Hacemos cola acá. ¿Qué dicen todos los taxistas? Pobres hombres. Toma, te pago euros también. Ya está. Lo vamos a tirar. En total ya está. Me lo diste todo. Listo. Ya me llevé toda la plata del programa. Cate, vamos a ver a los taxistas. A los economistas. A los taxistas. ¿Qué piensan? Dale. Dale. Vamos. Oh, va para la miércoles esto. Cada vez que estamos más hundidos. Yo soy acumulado, cobro 2.400 mangos y me muero de hambre. Y lo que más me preocupa es la economía y la inseguridad. La corrupción me pone loco. Bueno, acá te viste que eran de los taxistas. ¿Cómo saben? Impresionante. ¿Qué? 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 Siempre son los que dicen la verdad de las cosas. Aparte, ¿viste? Están todo el día, escuchan a todo el mundo. Esta la tienen, la saben posta, ¿eh? Sí, sí. Por lo menos lo que son los lugares comunes de lo que la gente piensa, ¿no? Eso sí. Bueno, ahí está bueno escuchar a la gente, ¿eh? Y viste como todo, hay diferentes campanas. Bueno, yo te ofrezco lo siguiente. ¿Sabes cuánta plata tenés acá? Con todo este despelote que hiciste. Con el changuito, con todo. Tenés 400.000 dólares y 400.000 pesos. Es una fortuna. Buah. ¿Cómo? ¿Una bonaguita? Bueno, más o menos. Me siento más, mirá toda la guita. Empezaste pidiéndome euros. Nada, esto es mucha plata. ¿Te parece poca plata que traemos más? Y... Mirá, tenés que invertirlo. Depende para qué. Imagínate que 400.000 dólares es poca plata. Bueno, depende. Para mucha gente hay muchísimo dinero. Y podés hacer muchas cosas. ¿Depende para qué, no? No, no, para hacer cosas realmente. Y hoy 400.000 dólares, estamos hablando de más de 4 millones de pesos. ¿Es mucha plata? No, es mucha plata. ¿No? Para lo que yo quisiera hacer, no, no me alcanza. Ah, bueno, son muy exigentes también. Ahora vamos a ver, bueno, ahora vamos a mostrarle a la gente, vamos a seguir una pequeña pausa más. Quiero que la pidas vos, ¿puede ser? Ahí tenés la cámara. ¿Vamos a una pequeña pausa? Vamos a una pequeña pausa y después vemos qué voy a hacer con mucho más dinero que este. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Te damos más razones para que elijas Garbarino. Cafetera Molinex con apagado automático en 6 potas sin interés de 250 pesos con 66. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas natural fenosa, con toda la energía del mundo. Tu mundo en una caja. Son la principal razón por la que dos de cada tres parejas no terminan junto a su vida. Casarse o juntarse. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de vivir con o sin papeles? ¿Cómo debemos administrar el dinero en pareja? ¿Qué se gana y qué se pierde siendo ama de casa? Y si el amor se termina. ¿Cómo divorciarte con éxito? Amor, sos la inversión de mi vida. ¿Cómo tomar las mejores decisiones para que tu pareja y tu economía crezcan juntas? En todas las librerías del país. Si usted está pensando en jubilarse y tiene dudas de cuánto le corresponde cobrar o cómo empezar a tramitar su jubilación, comuníquese con los especialistas de mijubilación.com. mijubilación.com ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. ¿Querés empezar el año con un cero kilómetro? Ingresá a autosencuotas.com La manera más fácil de acceder a tu cero kilómetro en cuotas. Mirá. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Bueno, Katia. Espectacular. Ayudame a acomodarte, a acomodar la plata. No me mezcles dólares con pesos que después es un despelote. Porque acá hay euros además. ¿Estás euros? Esos guardalos. No, acá hay más plata, mirá. ¿Más? Mirá, yo te estaba guardando. Ojo, eh. Mirá, tenemos los dólares. ¿Te acordás cuánto te dije que tenías? No. 400 mil dólares y 400 mil pesos me dijiste que tengo. Bien, te acordás, eh. No te olvidaste, eh. Mirá, yo me voy a ponerlo por ahí. Así lo tenemos cómodo. Ahora voy a desplegar todas las inversiones, eh. Sí. Yo también te voy a ayudar un poquitito con las inversiones. Bueno, me vas a asesorar. Vas a ser mi asesor económico. Vamos a tratar. ¿Vos confías en mí? ¿Confías en mí? Sí. ¿En serio? La primera vez me lo dice. Me pongo contento. Pero antes de que eso, quiero, fuimos a la calle. No tenés que ir vos, eh. Te digo, antes que antes. Yo sé que estás bien predispuesto. No hace falta que vayes. Ya lo grabamos y la gente ya dijo, mirá, yo haría tal cosa con el dinero. ¿Querés escucharlo? Dale. Vamos un segundito, dale. Vamos. Me compraría una mansión como me gusta, con pileta de natación y árboles. Y tendría una cabaña aparte para guardar todos los perros abandonados. Compraría un campo y sembraría soja. Me daría un gusto, un viajecito, un auto, pero nada más. Bonas de YPS. No, plazo fijo no, no creo en los bancos. Tengo miedo que me lo cierren por ahí, me meten en un jaulón. Y qué hago, golpeo las rejas, después no. Bueno, acá tú viste, ya la gente te ayudó. Ya tiró, viste, la típica, ladrillo, el banco ni loco, me quedo con los dólares. Vos vas a tomar la que quieras. Yo ahorita voy a ayudar con diferentes opciones que armé. Ya te dije, no podés mirar que son 10 mil pesos. Bueno, bueno. La tercera no te la puedo. No miro, no miro, no miro. Vamos a separar acá. También, ¿por qué lo tenés todo ahí? ¿Y dónde? ¿Dónde lo traigo? Acá salen de acá, mágicamente. Y después voy a contar, voy a cerrar con esta anécdota, que me la vas a pagar. Yo algo de guita te voy a sacar. No, no. Me quedan 10 mil pesos. ¿De quién son? Mío, seguro. ¿Seguro? No, los tuyos no deben ser. No creo. Bueno, te voy a dar diferentes opciones. Sí. Joyería. ¿Invertirías partes de dinero en joyería, en algo de joyas? No. ¿No? No. ¿Cuál fue la joya más importante que te regalaron? ¿Alguien se por ti te regaló algo importante? Eh, heredé. Bien. Está bien. ¿Y el regalo más importante que le hiciste a algún hombre? ¿El regalo que yo hice más importante? Un traje. Lindo. Un auto. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más que el traje del auto? Un auto te portaste muy bien ahí, ¿eh? Sí, lo portaste bien, sí. Bueno, bien. ¿Coyería entonces no vamos a invertir? No. ¿Lo reboleamos? ¿Querés rebolearlo? Lo reboleamos. Rebolealo. En la frente son 200 pesos. Casi rompemos todo. Es que putería. Bueno, eso, acciones y bonos. ¿Invertiste alguna vez en acciones? Muy mal me fue. Perdí toda la plata. ¿En serio todo? La perdí toda, sí. Sacá, listo, out, fuera. Decime un momento del país. En 2001. Fuera. Ah, la perdiste fea. Fuera, fuera plata. Bueno, ¿reboleamos ahí? Ah, ahí va, ahí la agarró. Franquicias. ¿Invertís en una franquicia? ¿Algún negocio? ¿Algo ya armadito, hecho, que te guste? Mirá, ¿tenés el dinero para hacerlo? No. Bueno. Lo voy a regular yo. Lo vamos a dejar acá por ahora. O dejalo en stand-by. Después vemos a ver si se me ocurre algún plan alternativo para la franquicia. ¿El tema de plazo fijo te gusta? No, tampoco. ¿Por qué? ¿No rinde? No, los bancos, viste que no son como buen negocio. Depende para arriba. ¿El banco sea un muy buen negocio? Por eso. Esto depende de qué lado estás hablando. Claro, por eso, por eso. Como yo estoy del otro lado, no es un buen negocio. Mirá, bueno, es una inversión que a vos te gusta en este momento. ¿Invertís en plazo fijo? No, invierto en plazo fijo. ¿El corralito te agarró? Sí. Bien. ¿Y tiene algo que ver con eso? ¿Que ya te quemaste? Sí, tiene que ver con que los bancos no son de mi absoluta confianza. O sea, trato de utilizarlos para lo que me conviene a mí. Y no para lo que les conviene a ellos. Bueno, perfecto. Ahí reboreamos. Ahí va. Ahí lo tiré corto. Fue al piso. Perdón. Pido perdón. Bueno, entonces tenemos por ahí franquicia. Esto, si tenés alguna idea, que ya me dijiste que tenés varias, que ya te la financié. ¿Dónde están los 25.000, los 30.000 dólares que te había dado? Y por acá deben estar. Ahí está. Yo te había financiado ya. Ah, eso ya había 30, claro. Porque ya vos me lo metiste acá en el costo. No. Listo. Eso ya está. Bueno, si tenés algún tipo de idea, esto ayudándolo porque no me había costado. Eso sí, porque eso sí es lo que siempre necesito plata para mis ideas. Bueno, ahí vamos a ver. Y después tenemos acá una opción, viajecito, si te hacés algún viaje. Plata tenés para hacer un viaje. ¿Te gusta viajar? Sí, me encanta viajar. ¿Tenés algún destino así pendiente que te hubiese gustado conocer? Sí, me encantaría ir a África y me encantaría ir a Rusia. Bien. Bueno, ¿lo tenés planificado o es algo que te gustaría? Me gustaría. Por el momento no. Acá te cumplimos ese sueño, si vos querés. ¿Sí? Claro. No me digas. Ah, coné coné. Toma, tomá 200 euros más. Para pagar el taxi. Para el taxi, para el taxi, el aeropuerto o el hotel. El taxi, el aeropuerto. Dale. Y después tenemos acá una opción clásica. Si invertís en ladrillos. Sí. Algún lotecito, construcción, cocheras, algo para alquiler. Eso sí puede ser. Algo que te guste. Después tenemos acá, si invertís, que ya dijiste en alguna obra de teatro. Sí. Este lo ponemos. Ahí ya, eso no lo tiré. Todo eso lo guardo. Bien. Y después acá, yo no sé por qué la productora se le ocurrió esta idea. Yo no tengo nada que ver. Viste que está de moda hoy, que los artistas los vinculan con determinada marca, determinado producto. Raviones gourmet. Puede ser bueno. ¿Cómo lo ves? No, no me veo, no me veo. No te ves, pero te platamos tu marca, algo, otro, obviamente. No te voy amasando los... No, 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 no. Pero no ravioles. Tendría que ser otra cosa. Bueno, ¿qué tipo...? ¿Qué te gustaría? ¿Te gusta el negocio gastronómico? Me gusta el negocio gastronómico. ¿Tuviste alguna vez algún negocio gastronómico? No, nunca tuve, pero siempre la cocina es muy importante en mi casa y siempre es importante. La cocina, la comida, como ya dije antes, ¿no? Me gusta investigar sobre las cosas que hacen bien, cómo combinar, qué es lo que es rico, qué es lo que hace bien, qué es lo que te cura. Y sería bueno, por ejemplo, inventar algo así, estilo medio vegetariano ex o algo. Bueno, está bien. Los ravioles por el momento los separamos. Los ravioles no. El tema de las franquicias. Tenemos esta opción. Bueno, acá se lo dijiste vos que era tu... Las franquicias revoliemoslas porque no las voy a utilizar. Listo, chau. Entonces tenemos un viajecito, una idea que quiero que me cuentes, el tema de una obra de teatro y obviamente el tema de ladrillos. ¿Cómo distribuimos este dinero? ¿Saquemos opciones o agregamos la que vos quieras? En realidad, todas estas cuatro van juntas. Bien. Es un mismo proyecto. Bien. ¿Hacer una especie de teatro, centro cultural o no? Sí, es como hacer una eco aldea con todo autoabastecido y autosustentable. No depender casi de nada, de nadie. O sea, que tengas todo internamente que se produzca, tanto la energía solar como los efluentes reciclados, como reciclar todo, producir la huerta. Una mini ciudad, digamos. Una mini aldea absolutamente autosustentable. Aislada de... O sea, algún lugar lindo, bonito, con mar y con calor y que sea bello para vivir. Y que vaya mucha gente y que haya, por supuesto, un anfiteatro en el medio, donde uno pueda representar, invitar gente a que venga a dar conciertos y qué sé yo. Y además, por supuesto, con la tecnología de internet, que es indispensable para poder comunicarse con el resto del mundo. No, porque no vamos a estar ahí. La idea está buena, te digo, no es sencilla. No, no es tan complicada. Me suena un poquito complicada, ¿no? No, no es tan complicada. ¿Ves, por ejemplo, ahí sí me alcanzaría con esta plata que tengo? ¿En serio? Bueno, qué mejor. Entonces el avión no. Sí, porque hay que viajar. Porque acá, ¿a dónde vas a ir? Tenés que viajar a algún lugar. Sí. Calor y mar. Tiene que ser subtrópico, por ejemplo. Ah, no va a ser acá en la Argentina. No, porque acá no tenemos mar tropical. ¿Tenés algún destino? Sí, Brasil. Bueno, dale, Brasil. Vamos a Brasil primero. Vamos a evitarlo. Y somos muchos los que vamos a Brasil. Después lo ponemos reales, no hay problema. Igual ellos aceptan todo también. Somos muchos los que vamos a Brasil, ponele. Porque sería algo para ser entre muchos, no yo sola, ¿no? Seríamos, ponele 10. Bueno, ¿cuántas guitas necesitas ahí? Pero eso, ¿dónde está el negocio? No es un negocio, es algo que vos querés hacer. No es un negocio, no es un negocio. Es algo que... ¿Te gustaría hacerlo? Sí, me gustaría hacerlo. Bueno, dale, vamos a... Entonces ponemos todo el dinero. ¿Qué tenemos que poner? No, 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 espera, espera, espera. Mira, el terreno, primeramente, ponele que salga y 150 mil. Listo. Dólares. Dólares. Listo. ¿Qué más? ¿Y después qué más necesitamos? 150 mil dólares. Y después para la construcción, que no es muy cara, porque es todo construcción... ¿Sabés lo que son los barcos de tierra? No. Los barcos de tierra son construcciones también autosustentables que se hacen todas con lo que hay, o sea, se hacen con las neumáticos, con latas, con botellas, con plástico, con... Que se edificamos con todo eso. Sí, se edifica con lo que hay. Yo te diría, vamos a hacer algo. ¿Vamos a tener que poner toda la plata? ¿En qué? En todo esto. En todo este proyecto que te estoy contando. ¿Y cómo vamos a poner todo el dinero? Y además vamos a hacer la película de la construcción. ¿Película de la construcción? Vamos a hacer la película de todo el proyecto, el documental. Ah, está bien. Y después hacemos un tour también, podemos canturar como locos. Claro, claro. Ahí me gustó, ¿ves? ¿Viste? Entonces me encantó. Es más, yo pongo algo de guita. Sí. ¿Pones? Y pongo los euros y pongo... Bueno, dale. Pongo. ¿Ya me sacaste todo? ¿Algo más? Sí, no, con esto no hacemos nada, pero no importa. Mucho más no tengo para ofrecer. No importa, vos los euros. ¿Querés saber cómo te va a ir con tu proyecto? ¿Cómo me va a ir? Porque ya lo sabemos acá. ¿Ya lo sabés? Es obvio. Bueno, a ver. Acá vos sabés los tiempos de televisión. Y vamos a ver, yo no te puedo decir nada. Yo qué más quisiera que te vaya muy bien. Pero y me va a ir bien. A ver, ¿no es? ¿Qué? Muy bien. Ah, mirá cuántas opciones. Cuántas opciones. Bueno, muchas gracias. Permiso. Mirá, acá está, negocios. Ya está preparado. Elegí una opción. Ah, o sea que esto depende del azar. No, ¿cómo es el azar? Vos no me conocés a mí. ¿Pero cómo es el azar? Vos no sabés cómo soy yo. ¿Con qué? Yo me propongo algo y boom, ahí voy. Y bueno, vamos a ver. Pero vos me estás diciendo que esto... ¿Estás seguro, no? Estás eligiendo bien, ¿no? Y vos confiás en mí. El azar acompañado. Si te va mal, se pudra acá, ¿no? No, ¿por qué? No, digo. El negocio es un éxito total. La gente del barrio le encanta y se va corriendo la bola entre todos. Famosos empiezan a invertir millones y millones. El lugar crece, 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 crece. Pero los famosos nunca pagan. No ponen guita, no es viste, son algunos, son medio vagos. ¿Viste? No importa. Terminás cerrando. No es imposible. Terminás cerrando. No fue sustentable. No sé, yo no tengo nada que ver. Terminás cerrando. Perdiendo todo el dinero. No, es imposible. Bueno, te voy a ir a la otra opción. Yo qué sé. No puede suceder eso. El negocio es un éxito total. La gente del barrio le encanta, se va corriendo la bola entre los famosos. Viene famoso de acá, famoso de allá. La gente invierte, confía en vos. Y esto es un éxito total. Se empieza a replicar por todo el mundo. Brasil, Argentina, nosotros tenemos también la Argentina. Después pasa Perú, Europa, Estados Unidos. Te llená de guita la gente feliz. Al final fue rentable y llenaste de guita. Viste que no me quería sacar este. Este quería sacar. Yo y vos no me lo dejaste sacar. Te llenaste de guita, buenísimo. No me dejaste sacar ese. No, no sea mala, no sea mala. Vos sos malo. Y dame 10.000 pesos, te voy a contar esta anécdota de tu revista. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a dar 10.000 pesos simplemente porque quiero. Y porque soy buena. Y yo lo voy a contar porque yo quiero también. Cuando yo era muy chico, vos sabés que no es como hoy, lo voy a contar. Que hoy los chicos tienen acceso, si querés, a la pornografía o a la cuestión erótica de una forma muy sencilla. Tocan un clic. Pero en su momento era muy difícil. Yo tenía un amigo que venía con estas revistas a la escuela y casi era el tipo. ¿Qué querés? ¿A quién querés? ¿Catia? Bueno, ¿cuál querés? 10 pesitos. Arrancaba la hoja. ¿Se compraba varias de la misma cosa o qué? Sí. Compraba todo el stock de revistas que había cada vez que salían. El flaco tenía la información porque nadie lo tenía y vendía la foto. No voy a mandarlo porque es un amigo y ahora es un tipo serio. Pero vendía la foto, arrancaba la hoja y decía 10 mangos, 15 mangos, 20 mangos, 50. Y es una fortuna, sí. Buah, buah. ¿Una para usted que tenían qué? ¿12 años? ¿13? ¿Cuántos años venían? Y yo te decía, yo no tenía grandes recursos en esa época. Pero yo me acuerdo que yo era chico y compré una de tus fotos, la compré 5 pesos en su momento. 5 pesos. 5 pesos, pero para mí era una fortuna. Claro, obvio, obvio, obvio. Así que bueno, te quería contar eso. Katia, la verdad la pasé muy bien. Me encantó que vinieras. Contanos dónde, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Por favor, ya no contaste el libro que sale ahora por planeta. No, bueno, el libro terminé de escribir ahora y te digo, no es fácil escribir una novela, ¿eh? No, lo sé. Así que estuve abducida por ese mundo en el cual estuve viviendo todo este tiempo, que es este mundo de mis personajes. Que se han conspirado para terminar como ellos querían y no como yo quería. Bueno, eso no es bien. La próxima me lo mandás y lo chivamos acá también, porque me encanta. Quiero que te vaya muy bien. Dale, muchas gracias. Bueno, y te quiero dar un regalito antes que te vaya, ¿te parece? Por favor, dale. Porque ya que te fuiste ya con un éxito. Ya me fui con un éxito. Y siempre acordate que salió de este programa, ¿eh? La idea, mirá lo que tenemos acá. ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Qué hacemos, eh? La gente de Padre Watch te regaló un relojito espectacular. Muchísimas gracias. La gente, estamos aquí de La Rosa Náutica, este restaurante peruano, comida de mar, para que vengas a comer. Ay, qué rico. Es exquisito. Qué rico, me encanta la comida peruana. Me encanta la comida peruana. Mi último libro que hacemos con los pesos, también de los amigos del planeta. Muchas gracias, la pasé muy bien. Y te llenaste guita, así que la verdad abarro. Nos vemos la semana próxima. Gracias, Katia. Espectacular, ¿eh? ¿Cuándo agarró? Bueno, agarrame la plata ahora. Largame la guita. Largá la guita, largá la guita. Largá la guita, 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 larga 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 guita 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 gu